¿Qué puedes contar sobre él? Sí, contenta, contenta. Bueno, primero hay vida, hay salud. Creo que eso es mucho pedir en estas épocas. Hemos superado parte de la pandemia, entonces vamos por buen camino y por otro lado con la gran fortuna de seguir lanzando música, de estar trabajando. Gracias a ti es una canción muy especial para mí. Es como el final de un comienzo o el comienzo de un final. No, el final de un comienzo. Es una despedida llena de mucha nostalgia, pero también de mucha gratitud por todo lo que a veces se aprende en las situaciones que vivimos en la vida, en los capítulos que a veces tenemos que cerrar con ciertas personas que pasan por nuestro camino, que nos enseñan, que vienen y cambian nuestra vida, pero que a veces hay que aprender a soltar. Entonces, de eso se trata gracias a ti. Pues no, fíjate que fue muy raro porque pues en el momento en el que la escribí, pues sí estaba un poco triste, estaba bastante triste, diría yo. Y fue más como, ¿no? Como musa, simplemente me nació. Pero sí, no sé, sí. A muchísimas personas que han pasado por mi vida y me han enseñado mucho. Creo que de eso se trata la vida. Como seres humanos, nuestra esencia es ir evolucionando, ¿no? Gracias por haberme enseñado cosas hermosas, pero también gracias por venir a enseñarme lo que perfectamente no quiero para mi vida. Entonces, va dedicado a esas personas en nuestra vida. Sí, de hecho lo hicimos por Zoom. Ese día realmente nos íbamos a hacer una canción normal. Yo dije, bien, esto es lo que estoy sintiendo. Quisiera llevar más como el tema por este lado, pero de la nada empezó a fluir, sumándole, como te digo, a toda esa nostalgia que tenía, toda esa tristeza que había como en mi corazón. Pero me parece bonito. Sabes que a mí no me da vergüenza decir, ¿sabes qué? Escribí una canción y estaba muy triste. No, porque creo que va a quedar ese recuerdo ahí para siempre plasmado, dándole, obviamente, ese lado que siempre trato que tengan mis canciones, como esa esperanza de gracias por hacerme más fuerte, aunque ahorita mismo sienta que el mundo se me va a caer encima. Todo pasa, ¿no? Todo pasa, todo se sobrevive, nadie muere de amor y que ojalá pueda ayudar a muchas personas. Entonces esa fue como la idea y el, no sé, como la empezamos a moldear con los chicos y creo que fluyó de una manera muy linda. Es una canción muy especial. Me siento orgullosa de, a veces, de exponer lo que estoy sintiendo, que no siempre es bueno, porque te digo, tengo días maravillosos, pero otros que son horribles. Y exponerlo en canciones y poder, por medio, a veces, de la catarsis de uno, del dolor, por decirlo así, que suena un poco dramático, de lo que uno está viviendo, poder ayudar a alguien más, creo que ya es ganancia. Creo que ya, como ser humano, estoy aportándole a la vida de alguien más. Entonces me parece mágico, realmente. Yo me considero una chica como, no sé, muy común y corriente. Te soy honesta, yo no sé qué me depare el futuro. Sí sé que quiero seguir el resto de mi vida haciendo canciones. Dios me permita llegar a muchos rincones, a muchos corazones, por medio de mi música, de mi arte. Por el momento, muchos lanzamientos. Me voy inspirando de todo lo que voy viviendo. La vida en sí es mi musa. Entonces, si ya la gente ha ido conectando, creo que vamos por buen camino. Y creo que, espero que sigan conectando con todo lo que sacamos. Y ser instrumento, no sé, de Dios, de la vida, para que me posicionen donde tenga que estar.